Tras de que somos personas jóvenes, que ya eso parece que no, pero resta un poco en a lo mejor credibilidad o confianza a la hora de hablar con alguien, por el hecho de ser mujer yo sí que he tenido reuniones con gente importante que no me he sentido escuchada porque a lo mejor en ese momento había dos figuras más masculinas. En mi vida laboral, bueno y personal por supuesto también, creo que me ha aportado muchísimo de manera positiva. Desde luego he aprendido y he desarrollado una serie de habilidades que no los hubiera hecho sin haber estado en el escultismo. Un compromiso así siempre implica mayor dedicación, entonces bueno, tienes que sacar tiempo muchas veces de donde no lo tienes para atender a tareas que requieren. Desde creer más en mí misma, ponerme unas metas, ser más organizada, que yo de pequeña era muy desorganizada y tener una serie de valores que yo creo que no los tendría si no hubiera estado en el escultismo. Creo que sí me ha afectado algo porque me dedico a la enseñanza y creo que la educación está muy ligada. No concibo el ser otra persona si no hubiera sido escudo y no tuviera en mi vida los aprendizajes que el escultismo me ha reportado. En todo, porque al fin y al cabo todos los valores que he llevado a mi trabajo, incluso a mis estudios, han sido influenciados por los escudos. También te afecta de manera negativa en el sentido que te quita muchísimo tiempo y luego eso también te repercute en la familia, te repercute en los amigos. Llegas la balanza, haces la balanza y por supuesto que hay más positivo de lo negativo. Yo en el colegio sufría un poco de acoso escolar porque siempre he sido una chica así un poco rellenita y demás y el meterme en los scouts me ayudó muchísimo para superarlo y bueno, me ha cambiado la vida, por así decirlo. Sí, claro, por supuesto. Tanto en el trabajo como con la familia, como con los amigos. Entonces como, ah, eres scout, sí, soy scout. Y la gente como que tiene ya cada vez un poco más en mente que los scouts tenemos X valores o sabemos hacer según qué cosas que quizás no todo el mundo ha tenido la suerte de realizar en su vida en general. El escultismo ha afectado sobre todo desde que fui madre. El participar en campamentos en el extranjero o en el propio campamento en mi región, bueno, pues la gente te juzga. ¿Por qué dejas a tus hijos o a tu marido en casa y te vas tantos días? En ayudarme a cambiar mucho como persona. No soy la misma persona cuando entré a los scout porque yo entré un poquito más tarde que la que soy ahora mismo. Sobre todo porque creo que los valores que trabajamos dentro del escultismo son muy buenos para desarrollarte en tu vida en general, ¿no? Pocas, la verdad es que han sido pocas. Y ha sido más de adulta o quizás de adulta me he dado más cuenta que de niña. Pero sí que es verdad que con gente más antigua del escultismo, como decimos de las vías glorias, el escultismo antiguo, que simplemente por ser mujer me pasó en el Ejambori, que yo coordinaba la manada. Y al hablar con ciertas personas en una de las dos islas, pues sí que no me tenía en cuenta por ser mujer y yo era la coordinadora de las manadas. Y me decía que con quién tenía él que hablar para cambiar ciertas cosas. Yo le decía que conmigo me decía que no, que conmigo no quería hablar. Sí. Es algo que no se suele dar porque los valores que se enseñan y que se intentan aprender desde pequeños son fuertes y están bien. Pero hay cosas que quedan arraigadas por la sociedad en la que vivimos y que es muy difícil quitarlas. No se me ha dado, a mí personalmente no se me ha dado ninguna situación discriminatoria. Es más, creo que a día de hoy estoy donde estoy. Y he tenido la oportunidad de poder ir conociendo esas experiencias, de haber llegado a formar parte de un equipo scout. Porque en ASDE se busca o se intenta que cuando hay una representación en algún evento, intenta buscar la paridad. Si hay que hacerse cargo de los niños pequeños, solemos ir a las escas que somos chicas, se les suele pedir a ellas. Porque a los chicos se les suele destinar un poco más el vamos a hacer las construcciones de los campamentos y demás, va para ellos. Hace falta cuidar a los chicos o hay que lavarlos por algún casual, se suele decir más. No es algo que sea muy acusado y muy general, pero cuando lo vives y cuando ya eres consciente de este tipo de cosas, sí que se nota mucho. Pues sí, en algunas ocasiones. Una de ellas, bueno, cuando grabé el corto de Amorescout, me vinieron muchas críticas, sobre todo de mujeres, diciendo que como una mujer scout iba a dar la imagen de acostarse con un chico la primera noche, que qué imagen estábamos dando a la gente que quería apuntarse al grupo. Y claro, yo me quedé muy sorprendida. Es decir, somos personas antes que scout, no somos una secta, tenemos una vida como tiene cualquier otra persona, nos acostamos con gente. Dentro de los comentarios que hicieron, pues había bastante machismo. Y sobre todo también de gente joven, que eso fue lo que más me sorprendió. Dentro de los scout. Eso es algo que desde pequeños, no sé, o sea, desde, no podemos, no sé, que te da igual uno que otro. Siempre nos tratan, pienso que a todos como igual, ya sea desde las secciones pequeñas o las secciones mayores. Pues la verdad que no, yo no he vivido ninguna situación machista dentro del escrutismo. Puedes tener a lo mejor percepciones muchas veces, pero bueno, no puedo hablar de eso porque mi equipo de trabajo es mayoritariamente femenino. Entonces, pues no nos hemos sentido en ningún momento discriminadas por ser mujeres. Pero sí he vivido situaciones, también porque a nivel internacional he viajado mucho y las regiones son totalmente diferentes. A nivel europeo estamos muchísimo más concienciados con todo lo que es el feminismo, ¿no? Y con la igualdad de oportunidades, pero hay otras regiones que son muy diferentes. Y cuando viajas a regiones, pues la región... Porque simplemente la cultura es así, como hablábamos antes, que al final la cultura y la sociedad es el reflejo también en el escultismo. Creo que no me he sentido discriminada por ser mujer, por lo menos en las etapas más jóvenes. Yo he tenido monitores que me han tratado igual que a los hombres, con las mismas oportunidades. Pero es verdad que luego en comparación ha habido monitoras que, pues por ejemplo, en referencia a los inter, lo que nos han explicado es que eso es un... porque las chicas vamos a ligar. No dentro de los scouts, pero sí por el cargo que tengo, ¿no? Sí que es cierto que en muchas ocasiones a la hora de ir a hablar con, lo que sé, con políticos, con organizaciones y demás, tras de que somos personas jóvenes, que ya eso parece que no, pero resta un poco en, a lo mejor, credibilidad o confianza a la hora de hablar con alguien, por el hecho de ser mujer yo sí que he tenido reuniones con gente importante que no me he sentido escuchada porque a lo mejor en ese momento había dos figuras más masculinas y en el momento en el cual yo intervenía, a mí no se me hacía el mismo caso que cuando mi compañero decía absolutamente lo mismo, pero a él sí que había un feedback o un interés o algo que digas, te estoy escuchando, ¿no? De hecho, en esa ocasión, por ejemplo, yo estaba muy orgullosa del compañero que iba conmigo porque le recalcó a esa persona que la que iba a presentar esto y la que iba un poco a proponerle cambios o enmiendas a lo que nos estaban diciendo, era yo. Él había venido simplemente por acompañarme, no tenía mucha idea de lo que íbamos a hablar. Entonces, yo en ese momento dije, ojo, es que no me está haciendo caso y puede ser por eso, ¿no? Puede ser porque sea mujer, sí que me lo planteé en ese momento y sí que se ha dado en varios ámbitos. Sí, he sentido discriminación por ser mujer dentro del escultismo. Probablemente no en mi etapa de educando y probablemente tampoco, a lo mejor en mi etapa de... Scouter de sección, sin mayores responsabilidades. Pero sí cuando decidí un día acoger cargos federales. Sí, sentí que ser mujer no era lo mismo que ser hombre, sobre todo a nivel de relaciones con organismos públicos. Dentro de los scouts, en mi caso, no he sentido ningún tipo de discriminación ni ningún tipo de rechazo por el hecho de ser mujer, la verdad. Creo que no, porque a mí se me han dado los dos casos. Sí, bueno, quizás si tienes una pareja que también comparte la vida scout, te permite que te entienda. Y que cuando tienes que estar viajando los fines de semana, cuando tienes que asistir a cursos, asistir a eventos, pues es más fácil que lo entienda, porque es un sacrificio muy, muy alto. Y es un compromiso y una dedicación de tiempo brutal. Pero bueno, al final, al final decides tú misma. Porque muchas veces es difícil la conciliación familiar y profesional con la labor y la exigencia que requiere un compromiso como ser scout. Y si estás en un cargo de responsabilidad, pues mucho más. Y tienes que tener un apoyo importante de tu familia, de tu pareja, para continuar y seguir adelante. No creo que las mujeres permanezcan más tiempo en los cultismos si sus parejas son scout. En mi grupo scout, todas las mujeres parejas no son scouts y llevan el mismo tiempo que yo, que mi pareja sí es scout. Yo creo que si tú tienes una pareja scout, vas a permanecer más en el grupo. Porque entienden lo que es el grupo, porque saben el tiempo que conlleva. Y es mucho más fácil tener una pareja que sea scout. Si mi pareja es scout, que además es el caso, ayuda porque entiende el tiempo que dedica, porque es una persona también comprometida. Pero también luego, supongo que en el futuro, cuando hay hijos, en el caso de alguna pareja, pues a lo mejor puede dificultar eso, porque se tienen que repartir el compromiso o el voluntariado de ambas personas. Creo que dentro del scoutismo hay pocas mujeres en cargos de responsabilidad. Porque, aunque el scoutismo ha sido pionero en la coeducación, participamos de esta sociedad, que es la que nos limita en esos cargos de responsabilidad. Desde donde estamos debemos cambiarlo, para que ese techo ya definitivamente se rompa. Y hemos dado un paso muy importante, porque muchas OEF, estamos muchas mujeres al frente. Y actualmente con nuestra presidenta de ASDESCAUT de España, pues tenemos un ejemplo y que sirva de punto de partida para todas las que vengan después. A lo mejor no es tan palpable, ni se habla tanto como fuera, pero sí creo que también existe. Es sorprendente que después de más de 110 años, sea la primera vez que tenemos una mujer presidenta en el escultismo. Creo que nosotros no trabajamos con ese techo de cristal, pero es algo que está en nuestra sociedad. Entonces, nos afecta. Y quizás el scout de España, nos guste más o nos guste menos, nos dejamos ser un reflejo de la sociedad en la que trabajamos, para la que trabajamos y por la que trabajamos. Y a veces nos equivocamos, o desde mi punto de vista nos equivocamos. Y no hacemos las cosas para construirlo mejor, sino que intentamos construirlo desde lo que es. Y a veces construirlo desde lo que es, significa aceptar que existe un techo de cristal y no luchar para romper el techo de cristal. Creo que son varios factores los que afectan para empezar. Como que las mujeres se marcan un objetivo, que suele ser la mujer determinada de estudiar y demás, para luego seguir la vida. Y ese éxito y ese gusto por intentar ir a más, parece que a veces se castra un poco. A mí sí que me pasó, antes de ser presidenta, yo era secretaria de la OEF también, y en el momento en el cual yo decidí ser presidenta, a mí me costó. Quizás porque no había visto un referente femenino, en este caso en cargos altos, o porque, no sé, te autoplanteas muchas cosas, o auto... Yo creo que somos muy autoexigentes, ¿no? Entonces, al final, creo que siempre todo el mundo ha visto figuras de hombres en altos cargos, y cuando tú te ves ahí, dices, ¿y ahora qué, no? Entonces, yo en ese momento, por ejemplo, sí que me planteé el decir, voy a hacerlo bien, como que yo me juzgaba más incluso que el resto de la gente. Entonces, creo que el hecho de que yo asumiera ese cargo también va a ayudar que, en este caso dentro de Castilla y León, no se viera como algo raro el que una mujer fuera la que llevara las riendas de la asociación. No sé si por el hecho de ser mujeres, o si, no, que más por el hecho de que da miedo dar ese paso para cubrir un cargo tan importante, quizás por el hecho de que normalmente siempre ha sido un hombre quien lo ha cubierto, y tenemos esa cosa dentro de, a lo mejor por hacer mi trabajo siendo mujer, me van a estar juzgando. Muchísima gente que me pregunte, ¿por qué solamente soy dos mujeres en el equipo SCAU? Y es algo que a todo el mundo le llama la atención y todo el mundo lo critica. Y no sé si lo critica porque se piensa que no buscamos esas opciones, o que no ofrecemos esas oportunidades y sí lo hicimos. Yo creo que, sobre todo, que no tenemos que tener miedo o no juzgarnos tanto, porque al final, por el hecho de estar ahí, sí, yo en mi caso, por ejemplo, a mí me han elegido, sí que tengo claro que no es por el hecho de ser una mujer, sino por mis capacidades o por lo que yo puedo representar, pero sí que las aconsejaría que no se planteen tanto cuando dan un paso el decir, lo estoy haciendo mal o seguro que me van a decir esto, no, es tu decisión, a ti tienen elegido por algo, tienes esa responsabilidad y esa gran responsabilidad, además, y debes llevarlo adelante, si no, nadie te hubiera elegido porque sí, no creo que, por ejemplo, yo en mi caso, cuando a mí me eligieron como presidenta, no creo que fuera por decir, oh, es una mujer, esto nos va a quedar muy bonito de cara al escaparate. Estoy, no sé, estoy acostumbrada a lo mejor a estar en reuniones en las que solo miran a una persona y nosotras hablamos y hablan al mismo tiempo o nos cortan al hablar o no es tan importante lo que decimos, lo que decimos tiene que estar respaldado por otras personas y, sin embargo, tuviéramos una voz más potente y tuviéramos más presencia, no sería así. Y quiero decirles que mucho ánimo, que mucho ánimo porque si están donde están es porque se lo merecen y porque están capacitadas para llevarlo y que no deberían dejar que sufran ningún tipo de discriminación por el género que tengan. Tenemos que seguir implicados en la sociedad y hacer más incidencia el defender esos valores en el implicarnos y también incluso favorecer dentro de los grupos y dentro de la organización espacios que nos permitan esa conciliación. Pues deberíamos tener más políticas de igualdad y creo que no las tenemos, creo que es una de las faltas que tiene ASDE. Seguir haciendo lo que llevamos más de 100 años haciendo, que es politismo, creo que es la mejor manera que tenemos y lo hacemos muy bien. Insistir mucho en la paridad, que por eso eso también tiene un eje que puede ser difícil porque, por ejemplo, a la hora de elegir paridad tampoco creo que haya que elegir a algunas ESCAU mujeres por el hecho de ser mujeres porque creo que nos tienen que mirar las mismas actitudes que se les mira a cualquier otro ESCAU. Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, en el ESCAU Andalucía, sí que es uno de los objetivos de nuestro comité y vamos a crear un observatorio de igualdad de género para trabajar todo este tipo de cosas. Vamos a crear más espacio a nivel local que nos permita que haya más igualdad para todos. Es una política de igualdad que podamos aplicar y que podamos trabajar, simplemente con el lenguaje inclusivo, los documentos y cosas así. Entonces creo que a lo mejor tenemos que partir de eso y avanzar más rápido con eso. Que todo viene de la estructura y que si la estructura al principio se trabaja de manera forzosa y precisa, con el tiempo, eso ya se va compasando. Creo que es complicado. O sea, no creo que sea algo fácil ni que sea la receta de la Coca-Cola y ¡boom! Y esto va a ser feminista y tal. Creo que en muchas ocasiones también quizás hay que buscar la balanza entre... No sé cómo explicarlo. Algo que sea obligatorio, como sea a lo mejor que en una asamblea de ESCAU de España las delegaciones tengan que ser paritarias, obligadamente, o buscar el equilibrio de eso con hacerlo para concienciar a la gente y además a la vez aportar quizás esa formación necesaria o el empoderamiento de ese tipo de personas que participan. No sé, me parece muy complicado, pero sí que creo que hay que buscar esa balanza entre la sensibilización e incluso obligar un poco a fomentar ese tipo de cosas. Que se dé voz a ese colectivo, que sea obligatorio, pero también que salga de dentro, que sea real. Que a mí me parece muy importante. No buscar ese motivo de lo vendible, sino buscar aquello que nos salga de dentro. Que al final yo creo que intentando meterlo un poco obligatoriamente acabará siendo algo natural. Que no se diga, oye, acordaos que si tenéis seis delegadas, tres tienen que ser mujeres, tres tienen que ser hombres. No, que al final sea como, oye, acordaos que, o que incluso las delegaciones realmente salgan así, porque debe de ser así. No sé, es complicado, pero creo que sí que se puede llegar a hacer. Lo principal es que eduquemos desde abajo, que empecemos educando en colonia y luego ya vayamos poco a poco. Tener a Scouters formados y formadas en feminismo, en igualdad de género y sobre todo el enseñar a los niños y las niñas que en el momento en el que vean una situación de desigualdad, sean capaces de denunciarla y de luchar para que eso cambie. Que los Scouters empoderen a las mujeres y al mismo nivel hablen con los chicos de su sección de lo importante que es la pérdida de privilegios. Que es algo que suena así como muy agresivo y que suena como un ataque y es percibido muchas veces así, pero es una realidad. Entonces para que lleguemos al mismo punto hay personas, hombres que tienen que dar un pasito atrás para dar ese espacio que muchas de las mujeres no tomamos porque consideramos que nunca ha sido nuestro. Y son roles que se van repitiendo y en la adolescencia pues no se acuerda. La primera sería preparar algún tipo de manual o algún tipo de monográfico sobre igualdad de género, feminismo. Yo creo que deberíamos de dar mucho apoyo desde las OEF y desde ASDE a los grupos, tanto en formación a los Scouters y a las Scouters como a los formadores y a las formadoras de las escuelas para trabajar este tema de forma muy puntual, no dentro de nuestros objetivos transversales, de nuestros ámbitos, de nuestros contenidos, sino dentro de programas muy concretos de formación para que ellos lo puedan aplicar, ellos y ellas lo puedan aplicar dentro de los grupos Scout, que es lo más básico que tenemos. Pues creo que Scouts de España es una herramienta para empezar a dar visibilidad a las mujeres que cogen cargos importantes y creo que también tiene que empezar a implicarse socialmente en la lucha feminista. Hay que trabajar todo el ámbito de la mujer, desde lenguaje inclusivo, como te he dicho antes, hasta la violencia de género, que eso no se trabaja en los Scouts, se trabaja poco y creo que sí que deberíamos de trabajarlo más e impulsar y apoyar a las mujeres que se estén presentando, que estén ahí para dar un pasito y pues apoyarlas y darles ánimo. Y esto sí que es un poco crítica, de un tipo de parte como que el tema del feminismo como que es lo que vende ahora mismo, ¿no? Entonces, quizás me da un poco de pena el coger este motivo, o sea, creo que es necesario este tipo de cosas, creo que son necesarias las entrevistas, creo que es necesario preguntar, generar equipos no mixtos, para que nosotras también nos veamos seguras a la hora de compartir este tipo de cosas, porque yo quizás en mi día a día no comparto el, pues es que el otro día me pasó esto en esta reunión, de hecho, la anécdota esta que te he contado antes, yo creo que ni siquiera se la comenté a mi compañero, pero creo que debemos trabajar más por esa participación femenina, que aunque en ocasiones, eso parece la publicidad o el motivo que nos va a dar ese apoyo tal, creo que debería ser real, creo que deberíamos abandonar el, esto es lo que vende ahora mismo, vamos a luchar por ello, no, que sea real, que no sea porque haya un motivo escondido, que tampoco lo creo, creo que la federación sí que lo es, pero que también son pasos que cuestan dar. Deberían darse cursos o formaciones, tanto, o sea, aparte de que los monitores en sí lo trabajen con los niños, que sea gente especializada que lo dé a los monitores, porque los monitores no somos omnipotentes, no sabemos de todo, y tenemos muchas veces confusiones con los conceptos, y creo que aclararlo desde el primer momento va a enseñarnos cómo poder llevar esa educación a nuestros chavales. Me gustaría, y creo que Caos de España sí se podía considerar de cara al futuro una organización plenamente feminista, porque nuestro programa educativo y al final los valores en los que educamos es en eso, ¿no?, en el que te da igual que seas hombre o mujer, a ti te da igual, tú no piensas en un lobato o una lobata y le ofreces oportunidades porque sea una cosa u otra, lo mismo para un robe, para cualquier joven, lo que intentas es darles a todos los mismos conocimientos, las mismas oportunidades, los mismos valores, y que esté preparado de cara al futuro en la sociedad. Ojalá sea la sociedad la que cambie y esté preparada y nos haga incluso al escultismo el mundo muchísimo más fácil para que sea tanto el movimiento como la sociedad feminista. Yo creo que sí, o sea, por lo menos en la teoría de lo que es la realidad de los grupos, aunque esté en este caso de Caos en lo que es el movimiento de Scout, yo creo que sí, se trabaja mucho y se insiste mucho en este tema con los niños, se intenta a la hora de realizar cosas, se suele ver que haya, se busca la paridad y demás. Es verdad que luego hay cosas que son estructurales y que cuesta mucho cambiarlas, como se puede ver en la presencia de altos cargos, pero yo creo que sí. No creo que haya que construir un sistema más feminista dentro del escultismo, sinceramente. Creo que el escultismo no debe posicionarse como feminista, per se, solo por el hecho de ser feminista. Yo pienso que el escultismo debe posicionarse como un movimiento de equidad educativa. Y la equidad educativa significa que me da igual que seas mujer o que seas hombre. Y aunque muchos me puedan plantear, bueno, vale, pues este proceso de me da igual significa feminismo. Al final, los procesos del feminismo significan posicionarte con muchas más posturas. Creo que no. Creo que no, ¿por qué? Porque Scout España está dentro de la sociedad y la sociedad va muy lenta. Y aunque nosotros vayamos un poquito más rápido, porque yo pienso que nosotros vamos más rápido, es un tema difícil y muy lento. Entonces, creo que a lo mejor todavía es pronto. Sí, yo creo que, bueno, hoy en día creo que muchos de los que formamos parte del movimiento decimos abiertamente que somos feministas y que luchamos por el feminismo y entonces creo que es algo que ya están procesos. Yo creo que dentro de 10 años, Scout España no es que podría ser o no. O sea, creo que debería ser feminista y declararse como tal. Porque si poco a poco hemos ido progresando con la sociedad, creo que se tiene que sumar a esta lucha. Me gustaría incluso que fuera antes. O sea, creo que es algo como que tenemos muy asumido que sí, somos feministas, somos feministas, pero no lo acabo de ver real del todo, quizás. Porque a mí me sorprende mucho que hasta hace bien poco, aunque nosotros supiéramos que somos una asociación o una federación que promueve los valores feministas y demás, públicamente no lo declaráramos. Hasta hace bien poco, creo que fue el año pasado, de hecho hace dos, Scouts de España no dijo públicamente apoyamos el 8M o apoyamos este tipo de manifestaciones o protestas. Y creo y espero que en un futuro no sea raro decir, oh, Asde se ha puesto a favor de esta huelga o ha dicho públicamente que la apoye y demás, porque me parece que es algo que yo desde que soy bien pequeña he vivido dentro de los Scouts. Cuando yo era lobata no veía ningún tipo de diferencia entre mis compañeros y las compañeras. Creo que una de las cosas que más nos cuesta quizás ver cuando te metes un poco más en el mundo del feminismo es el plantearte el que haya ese tipo de machismos o micromachismos, porque al final hemos crecido todos en igualdad y te cuesta ver quizás ese tipo de detallitos o cosas que marcan un poco esa diferencia. Me gustaría y confío en que de aquí a 10 años Asde se considere y sea una entidad feminista. Y espero que lo podamos conseguir y que nuestro trabajo va orientado para ello, es nuestra misión y tenemos que lograrlo. Sí, pero yo creo que eso ocurre porque esas personas todavía no entienden exactamente cuál es el significado. Entonces relacionan al feminismo como un ataque o una amenaza. Escuchar la palabra feminismo a veces asusta porque hemos desvirtuado mucho la definición. Ser feminista es creer en la igualdad entre hombres y mujeres, pero por desgracia la preparación del lenguaje nos ha llevado a entender por feminismo, estar por encima del hombre o cosas similares y por eso creo que la gente se echa para atrás. Creo que cuando una persona se pone a la defensiva al escuchar la palabra feminismo es porque hay una distorsión del concepto de la palabra feminismo, que no entienden qué es lo que es, porque cuando luego empiezas a hablar con ella y entablas la conversación se llega al final al mismo significado y te dicen ah, claro, pero yo eso sí lo soy. Sí, sí, claro que yo estoy a favor de la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres y dicen ¿por qué eso es feminismo? Bueno, pues yo creo que al final es machismo, que desde pequeños ellos lo escuchas en casa, lo vives, lo mamas de alguna manera, por así decirlo, entonces crees que las cosas son así, entonces no es que tengan la culpa ni sean personas machistas porque quieran, sino porque el sistema patriarcal en el que vivimos al final es lo que nos hace ser desde pequeños, pero sí que creo que las personas, los hombres en este caso, deberían estar dispuestos a aprender siempre las cosas que creen que a lo mejor están haciendo bien, pero ver un poco más allá de las cosas que nos están pasando a las mujeres hoy en día. Es porque realmente no está informada de qué es el feminismo como tal y en qué se basa y muchas veces se da el caso de que al no saber se tiene miedo a lo desconocido y se piensa que alguien feminista va a ser alguien radical dentro del grupo o de la OEF. La mujer en el escrutismo ha cambiado, hace unos meses tenemos la primera presidenta en NASDE y creo que vamos cada vez teniendo más puestos de responsabilidad las mujeres, sí que ha cambiado. Quizá no ha cambiado tanto como debería haber cambiado porque todavía sigue siendo una lucha bastante importante, pero sí que es verdad que veo que cada vez tomamos más parte de los cargos importantes o de otro tipo de áreas en las que quizás antes no se nos dejaba trabajar por el hecho de ser mujeres y que se pensaba que a lo mejor no valíamos para ello o algo por el estilo. Por lo que vamos viendo normalmente, eso seguimos haciendo porque creemos que es lo normal. A veces no lo hacemos inconscientemente porque yo creo que si ahora mismo preguntas a caos mayores que por qué a lo mejor a mujeres no fueron más allá y a otros hombres por qué no fueron ellos menos para que lo fueran sus parejas, por ejemplo, no te sabrían responder y les parecería mal, pero es algo que inconscientemente se va generando. Yo creo que poco a poco con el tiempo se va avanzando porque siempre nos han intentado educar en la igualdad, pero en estos nuevos tiempos en los que nos estamos dando cuenta de la importancia que tiene el feminismo, estamos descubriendo que es muy importante la equidad y cada uno tiene sus necesidades. Le diría a mi lobata del pasado que se llegara adelante, que disfrutase de todas las experiencias que te da el escultismo porque es una zona segura en la que podemos identificarnos como somos y vivir en libertad y entonces que siguiese disfrutando como lo hice en su momento. Que disfrutara, que creyera en ella misma y que se planteara las metas que se tuviera que plantear y que no se pusiera ninguna traba, que adelante, que puede conseguir todo lo que quiera. Diría que tuviéramos confianza en mí misma. Muchas veces dudo de si estoy preparada para algo, dudo si tengo la capacidad, si lo estoy haciendo bien, si le gustará a la gente lo que estás haciendo porque estamos muy condicionados también al que dirán. Que todos esos momentos en los que no he creído en mí o no he creído en el escultismo, porque momentos de bajón, pues lo tenemos todos, que no dude, que continúe porque realmente a mí, o sea, para mí es una forma de vida, no sería igual. Y también me diría que aprovechase todo porque creo que no aprovechaba a tener las oportunidades que he tenido y que me ha dado el tiempo a lo largo de mi vida. Pues si pudiera hablar con mi yo del pasado, cuando era pequeña, lo que le diría sobre todo es que abriera mucho los ojos y que siempre estará bien de todo lo que tiene y que disfrutara mucho, que todo va a ir bien. Yo creo que he tenido la gran suerte que mis scouters en todo momento me han animado a ese tipo de cosas. De hecho, actualmente sigo teniendo relación con mis scouters y cuando yo les conté que iba a dar el paso a ser la presidenta, ellos se alegraron mucho, precisamente porque decían, a lo mejor, parece que todo lo que hemos trabajado durante toda la vida del escultismo que has vivido y demás, te ha hecho darte cuenta que puedes ser capaz de hacer eso. Pues la diría que arriesgara más, que es capaz de hacer muchas cosas que no sabe que puede hacer y que las puede hacer, y que no malgaste tiempo en pelear o discutir con sus compañeros, porque se va a llevar muchas cosas buenas y está alegre, si está contenta y si está abierta, porque lo que va a vivir ahí, las experiencias que va a vivir desde Lovatus en adelante no las va a volver a vivir nunca y en ningún sitio. Todo lo que el resto te aporten son ideas del resto. Piensa por ti, pero no pienses por pensar, infórmate, infórmate, lee, escucha, escucha a personas, escucha a todas las personas que puedas y todas las realidades posibles. Y a partir de ahí, crea tu propio constructo de sociedad y lucha por que ese constructo social en el que crees sea posible algún día. Pues si me encontrase con mi Lovata de hace muchos años, me diría que no tuviese miedo de expresar cómo me siento, de dar la cara cuando veo algún tipo de injusticia y sobre todo que no me deje pisar por nadie, porque todos y todas tenemos derecho a dar nuestra opinión y tenemos derecho a poder hacer lo que queramos. Diría que no fuese tan... que no intentase ser bien tan buena y trastease más. Me diría juega, juega mucho, juega lo que quieres, juega con quien te trate bien, respeta a quien tienes al lado y sueña. Sí, yo creo que en los grupos todavía queda mucho trabajo por hacer. Gracias.